Loki. Ese personaje que nada más aparecer en este último capítulo 1130 ha roto todas las falsas expectativas y todas las imágenes ficticias que nos habíamos creado de este personaje sin tan siquiera haberlo visto. Y es que yo creo que muchos de nosotros pensábamos que Loki iba a ser un personaje muy contrario a los gigantes en el sentido de que tal vez era un personaje cobarde que intentaba pues mediante las trampas y el escaqueo, ¿no? Pues siempre conseguir salirse con la suya, que eso puede ser que sea, pero desde luego nos lo imaginábamos de una manera un poco más ridícula, ¿no? De hecho, bueno, aunque Oda no suele ser muy fiable cuando dibujas siluetas, porque luego te lo cambia totalmente, esta vez era una de esas ocasiones en las que yo creo que más o menos nos volvemos a creer que efectivamente Oda estaba en lo cierto diseñando de esta manera a Loki. Y total, que nada más lejos de la realidad. Y menos mal, también te digo. Y hoy estamos aquí, Nakamas, para hacer una teoría sobre lo que creo que puede ser Loki en One Piece y luego, por otro lado, su Akuma no Mi. Porque en este último capítulo, en el 1130, nos confirmaron que Loki, pues, asesinó a su padre para poder quedarse con su Akuma no Mi, una fruta que debe ser legendaria y muy respetada y venerada en este reino de Elba. Con lo que, Nakamas, sin más dilación, lo primero de todo es deciros buenos días, Nakamas. Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo, pues, una teoría, no sé si cortita o larga, ya lo iremos viendo. Es lo que tiene que Quinto nunca se haga guiones, que no sabe cómo va a quedar su vídeo. La cual espero que disfrutéis muchísimo y que, bueno, lo primero de todo, como siempre, pediros que si no estáis suscritos al canal, pues, hagáis ese favorcito a Tito Quinto de ir ahí debajo, darle al botoncito del amor y suscribiros para que siga habiendo más teorías, reacciones, reviews y todas estas fumadas varias. Y dicho esto, no nos enrollemos. Empecemos con la teoría. Lo primero tenemos que identificar quién es Loki, ¿de acuerdo? Loki aparentemente es uno de los príncipes de Elba. Elba, conocido además como el príncipe maldito. Entendemos que porque debe ser un poco el encargado de, mientras estaba en libertad y no encadenado como lo hemos conocido ahora, parece ser que traía, pues, algún tipo de desgracia a Elba, o por sus propios actos, o porque estaba gafado, o algo del estilo. Seguramente sea por sus propios actos, al igual que lo es Loki en la mitología nórdica. Pero vamos a frenar un poco a Nakamas porque, evidentemente, el Loki de la mitología nórdica puede escribir casi en su totalidad al personaje que tenemos aquí en One Piece. Pero eso irá más adelante. Primero vamos a ver quién es Loki, insisto. Actualmente es conocido como el príncipe maldito y es un personaje el cual ya se nos presentó hace muchísimos capítulos en el arco de Whole Cake, con una sorpresa bastante grande, que es que Lola, la hija de Big Mom, rechazó la pedida de mano del príncipe Loki. Algo que, bueno, pues que en su momento cuando nos contaron la historia, pues con estas imágenes nos lo podíamos creer porque Loki parecía un pringo de manual. Pero ahora nos rompe mucho la cabeza teniendo en cuenta que este pedazo tío, que yo, insisto, como lo describo, con la única imagen y poca charla que hemos tenido con él, me ha dado una sensación de mezcla entre fuerza y bestialidad de Kaido y locura de Doflamingo. Entonces, ¿por qué este tío se iba a interesar por Lola? Pues bueno, pues adivina tú. Big Mom mencionó que si llegaba a conseguir que Lola se casara con Loki, ella automáticamente pasaría casi seguro a ser la reina de los piratas porque tendría a su lado a la nación más poderosa de todo el mundo de One Piece. Y de hecho, bueno, lo poco que nos han hablado de Loki efectivamente parece una mala bestia porque mencionaron que para intentar encadenarlo como lo tienen encadenado, necesitaron de todos los guerreros del reino de Elbaf. Recordemos, los guerreros del reino de Elbaf son los guerreros más fuertes, hablando en términos generales y haciendo una media. Evidentemente hay gente más fuerte que los gigantes, pero como raza y como reino es el más fuerte de todos, más que Wano, más que la isla Jojin y más que cualquiera. Y evidentemente uno de sus líderes o potenciales líderes como es Loki, pues no va a ser menos. Y de hecho, ya lo dicen, tuvieron que retenerle entre todos los guerreros. O sea, una mala bestia seguro que es y seguro que a raíz de haber ingerido esta kumanumi, de la que teorizaremos también más adelante, seguro que lo es aún más. Y Oda ya está dando muchos guiños de la mitología nórdica en los escasos capítulos que llevamos en este arco de Elba. Ya nos ha mencionado a Ligdrasil, por ejemplo. Ya hemos visto algunos animales que hacen referencia muy posiblemente a algunos otros, como son pues la serpiente que se llama Hilmungar, si no me equivoco, que hace referencia a la Jormungander. Hemos visto a un cuervo que se llama Munin, que hace alusión a los dos cuervos de Odín, que son Hugin y Mugin, o algo así, si no me equivoco. Evidentemente el príncipe de Elba se llama Loki y por otro lado aparece encadenado. Y Loki, bueno, pues sin spoilear mucho básicamente, al final de la historia de la mitología nórdica, Loki estaba encadenado y se liberó de sus cadenas trayendo consigo algo un poco importante. Con lo que de momento parece que, bueno, pues que efectivamente hay bastantes guiños a la mitología nórdica. Y es que creo que Loki va a ser un concepto de personaje totalmente nuevo que no hemos tenido hasta el momento en One Piece, al igual que es el Loki de la mitología nórdica. Porque hasta la fecha, más o menos, podemos catalogar a los personajes como buenos o como malos, ¿no? Doflamingo, malo, Luffy, bueno, Eustacekid, realmente y aunque se haya aliado a Luffy, Eustacekid es malo. Los piratas gigantes, aparentemente buenos. Y así, pues con todas las tripulaciones del mundo podemos más o menos ponerlas como buenos o malos, en base a los actos que cometen. Loki nos va a confundir. Loki va a ser un personaje muy gris. Un personaje muy confuso y difícil de pillar porque no actuará, ni siempre, a favor de los mugiwaras, ni en contra de los mugiwaras siempre. Es decir, como el Loki de la mitología nórdica, el cual se la aliaba a los dioses, pero luego le hacía unos favores espectaculares. Cuando Thor, por ejemplo, uno de los más importantes de la mitología nórdica, tenía un problema, él mencionaba que las dos cosas que hacía era la primera opción, que era culpar a Loki, fuera lo que fuera, y si tenía claro que no era Loki, lo segundo que hacía era ir a pedir consejo a Loki. Tanto Thor como Odín y como todos los dioses tuvieron muchos problemas que eran generados por el propio Loki. Pero luego, a modo de compensación, Loki los compensaba haciendo que no solamente reparara el daño que generó a los dioses, sino que se lo mejorara. Para que lo entendamos todos, el martillo de Thor, la lanza de Odín, algunos medios de transporte como barcos y demás cosas súper tochas de la mitología nórdica las consiguió Loki. Entonces, es un personaje que no puedes catalogarlo como bueno o como malo, sino gris, confuso, no sabes por dónde va a tirar. Este Loki, a mí me da la sensación, a camas, el de One Piece, que va a tirar totalmente por ahí y va a ser un personaje que es un nuevo concepto dentro de One Piece. Se nos ha presentado a este Loki como un personaje que quiere acabar con el mundo de One Piece, haciendo esto muy posiblemente una referencia al Ragnarok, que no deja de ser el fin del mundo, el apocalipsis en la mitología nórdica. Y es que, de hecho, Loki, mitología nórdica, fue uno de los principales causantes y mayores líderes de este Ragnarok en contra de los propios dioses. Y todo comenzó realmente porque Loki, de manera indirecta, fue el asesino de Valdir. Valdir era el hijo de Odín, y Odín sabemos que es el dios de dioses, o sea, Odín era lo más top que hay dentro de la mitología nórdica, el dios supremo de la guerra, de la sabiduría y de todo. Con lo que podría ser que el padre de Loki de One Piece, que se llama Hermun, si no me equivoco, podría estar un poco inspirado en Valdir, básicamente. Es decir, un rey que era muy querido por absolutamente todo el mundo, pero que fue asesinado por Loki, algo que sabemos que en One Piece es así. Y como todo el mundo lamentó la muerte de Valdir porque todo el mundo adoraba a Valdir, menos Loki, esa fue la gota que colmó para Loki, ¿vale? Insisto, un personaje que todo el rato se la liaba a todos, que luego lo arreglaba, entonces como que iba saliendo del paso. Sin embargo, llegó un punto con la muerte de Valdir que fue como uno de los hartazgos definitivos con los que decidieron castigar eternamente a Loki, atándolo con unas cadenas. Bueno, pues este castigo es una de las razones por las que Loki finalmente tomó un papel mucho más malvado que antes, mucho más vengativo. Y se dice que el Ragnarok, el fin del mundo, comienza por este encadenamiento y en cuanto Loki sea suelto de sus cadenas, definitivamente se podrá dar por iniciado el Ragnarok. Con Loki tenemos un Loki encadenado en One Piece que dice que quiere acabar con el mundo, insisto, un Ragnarok. Puede ser muy complicado saber por dónde puede tirar Loki, ¿no? Si Luffy, que seguro que le libera, porque a ver, Loki de la mitología es muy astuto, o sea, era un liante y todo, pero era súper astuto, el más inteligente prácticamente de los dioses a la hora de salirse con la suya. Este Loki puede ser que sea igual y efectivamente consiga engañar a Luffy, que no debe ser muy complicado, algo me lo dice. Y efectivamente Luffy pues vaya a liberar a Loki de las cadenas que tiene puestas a pesar de que esté diciendo que quiere cargarse el mundo, porque va a engañar a Luffy. Otra cosa ya es que consideramos el Ragnarok en One Piece, porque yo creo que puede estar en pequeña escala, una pequeña guerra que se dé en el buff, o a gran escala, literalmente, el Ragnarok es ir a acabar con los dioses y el mundo. ¿Quiénes son los dioses en One Piece, Nakamas? Los dioses son los tenrubitos, los dioses son el Gorosei. Con lo que podríamos estar hablando de que el Ragnarok, el fin del mundo que quiere crear Loki, es ir directamente a por los que son considerados los dioses, como Loki de la mitología nórdica quería hacer. Con lo que aquí estaríamos hablando de que el buff tomaría un papel súper importante en toda la destrucción del sistema de los tenrubitos, del Gorosei y demás. Sobre todo, una parte primordial en esta guerra final que tarde o temprano se va a acabar dando. Con lo que, bueno, sin entrar en muchos detalles ya de la guerra del Ragnarok y de no sé qué, eso pues es imposible saberlo hasta el momento. Creo que ya tenemos un poco pillado el personaje de Loki, pero Nakamas, en la mitología nórdica, además de Loki, existen otros dos dioses súper importantes. Uno es Thor, el cual es el dios del trueno, yo creo que todo el mundo lo conoce, el del martillito, el cual sinceramente no creo que de momento vaya a tener mucho protagonismo en One Piece. Puede tirar por Enel, adivina tú, puede ser Usopp, que ya va con martillos y puede ser que en algún momento le den un martillo más tocho, más importante y ala. Pero quiero hablar de Odín, que es, insisto, Nakamas, el dios de dioses, hermano de Loki en la mitología nórdica. Hay un personaje que en este último capítulo hablaban de él y se referían a él también como el otro hijo del rey. Es decir, además de Loki, hay otro hijo, que sería el hermano de Loki, por descarte. Y este es Hyruddin. Casi con total seguridad, tanto Hyruddin como Loki son hermanos, puesto que se ha mencionado que es el otro hijo del rey. Es un personaje que ya está tomando mucha relevancia dentro del propio Elbaf, puesto que es el capitán de los nuevos piratas gigantes, una nueva generación, Nakamas. Ya sabéis que en One Piece a Oda le gusta mucho dar a entender que cada generación tiene su momento. Y es verdad que Dory y Brogy a día de hoy son unos putos dioses, los han vuelto prácticamente como los capitanes de los antiguos piratas gigantes. Pero Nakamas, al igual que Raigleit, al igual que otros tantos, o incluso Marco el Femix, que es tirando jovencito, mencionan que su generación ya ha pasado su momento, ya no es este, por lo menos como protagonistas. Ahora le tocaría a Hyruddin, el nuevo futuro rey de Elbaf, que haría alusión a Odín. Que además hasta el nombre tiene cierto parecido con el final, ¿no? Hyruddin, Odín, pues el final ese, la verdad que se parecen bastante. No es tan descaro como Loki con Loki, ¿no? Pero por ahí puede tirar. Con Loki, sinceramente, creo que Hyruddin será finalmente el rey de Elbaf al salir de este arco, al igual que Momonosuke ha acabado siéndolo en Wano, al igual que Shirahoshi lo acabará siendo en la isla Jojin, al igual que Bibi lo acabará siendo en Arabasta. Es decir, al final, todas estas personas relativamente importantes en torno a los Mugiwaras que están en una nobleza de un reino acaban siendo los reyes, con lo que Hyruddin, o lo que es lo mismo Odín, de la mitología nórdica, no va a ser menos. Como dato curioso del Ragnarok, cuando comienza esta batalla final, Odín es el líder de un bando y Loki es el líder del otro bando, ¿vale? Y es como que la guerra se da y al final, pues, mueren todos, prácticamente. No sobrevive nadie, más allá de un par de humanos locos por ahí. Con lo que, bueno, esto podría ser que, efectivamente, dentro del propio Elbaf tenemos una especie de guerra civil, ¿no? Este Ragnaros del que hablábamos de que no sabíamos si podía ser en Elbaf o ya a niveles exagerados, podría ser una parte liderada por Hyruddin y la otra parte liderada por Loki. Que haya una gran guerra para ver quién es el rey definitivo de Elbaf, porque en principio ahora mismo debe estar desgobernada. Ahora mismo el rey murió y sabemos que hay dos príncipes, Loki y Hyruddin, pero no sabemos si hay un tercer príncipe o algo así que es el que está gobernando actualmente, pero todo apunta a que no, con lo que lo veremos. Pero parece que puede ser ahí una guerra por el trono, ¿no? Como quien dice. Y por último, Nakamas quiere hacer una apuesta personal sobre la Akuma no Mi, que podría tener Loki, una Akuma no Mi que es importantísima en Elbaf, súper legendaria y que Loki incluso asesinó a su padre para conseguir este poder. Un poder que seguramente le hizo a Loki mucho más fuerte aún. Pues bueno, Nakamas todo está siendo mitología nórdica. O sea, evidentemente la Akuma no Mi también lo va a ser. Porque es verdad que hasta hace no mucho tiempo Oda no presentaba poderes o Akuma no Mi que fueran raras o desconocidas, pero esto con Wano ya se lo ha fumado totalmente. No tenemos la zoa mitológica del dragón de Kaido, tenemos la zoa mitológica del Seiryu, un dragón azul de Wano, o sea, de Japón, de la mitología japonesa, en fin. Lo mismo con la Akuma no Mi de Yamato, que es una Akuma no Mi de un zorro raro que escupe hielo, que es una deidad protectora de Wano. O sea, Oda desde hace ya relativamente poco se ha fumado esto, ¿no? De decir, bueno, zoa mitológica, un fénix, el Buda, el no sé qué, cosas míticas, ¿no? Pues ya se lo ha follado, con lo que aquí va a ser lo mismo, Nakamas. ¿Dónde estamos? Mitología nórdica, Elbaf. Pues vamos a ello. Y es que aquí voy a mezclar dos conceptos en el Ragnarok que son muy importantes. Uno es Loki, pero el otro, el encargado de destruirlo todo prácticamente no es Loki. Loki es como el capitán, digamos, el que dirige, el que navega por la parte malvada, entre comillas, hacia el Ragnarok, a todos contra los dioses. Pero hay uno que es el principal chetao, el que más destrucción genera de todo, que se llama Surtur. Surtur es un gigante de fuego de la mitología nórdica, ¿de acuerdo? Vamos a ver alguna imagen, pues bueno, pues de cómics de Marvel, de dibujos de diferentes creaciones y demás. Pero bueno, básicamente este es un poco el concepto que estáis viendo de Surtur, ¿vale? Era un Jotun, o sea, bueno, un líder, pues el líder de los gigantes de fuego en la mitología nórdica y se le describe como un ser superpoderoso y terrible, que además tiene una espada llameante que brilla, pues incluso en la oscuridad. Y como he dicho, durante el Ragnarok, Surtur va a ser quien lleve un poco la principal batuta a la hora de ser el más destructor, quien lidera un poco las hordas de gigantes y demás contra los dioses y quien literalmente quema el mundo entero con fuego. Es decir, Surtur es literalmente un gigante superdestructivo de fuego, ¿vale, Nakamas? Puede tirar por ahí la Akuma no Mi y de hecho hay una cosa que yo considero muy importante y es que Hirudin, el que pues parece que es hermano de Loki y que seguramente sea un poco su enemigo jurado también y quien quiere combatir. Recordemos por qué lo conocimos, Nakamas. Lo conocimos porque estaba en el Coliseo de Dressrosa peleando por la Mera Mera No Mi. La Mera Mera No Mi es la Akuma No Mi Logia del Fuego y de hecho el propio Hirudin, como estáis viendo por aquí, mencionó que si consigue esta Akuma No Mi, él será el rey de Elba. O sea, evidentemente hay un duelo, hay una discusión, un debate aquí entre gigantes, entre Hirudin y Loki para ver quién es el heredero legítimo, ¿no?, del trono. Entonces, tenemos que pensar cosas. Uno, ¿por qué Hirudin dice que si tiene la Mera Mera, concretamente puede ser el rey? Pues porque si Hirudin tiene la Mera Mera, podrá derrotar a Surtur, o lo que es lo mismo, a Loki con la Akuma No Mi de Surtur, un gigante de fuego. Porque si él es de fuego, si Hirudin es de fuego, sería inmune a esta zona mitológica, digamos, que tendría Loki, su hermano. Además, esto explicaría por qué en este último capítulo Loki se autoproclama como el dios del sol, pues porque literalmente es un sol gigante, es una bestia gigantesca de fuego que podría recordar al propio sol. Y por eso él se autoproclama como dios del sol, creyendo realmente él que lo es. De hecho, es un gigante de fuego el Surtur, con lo que recordemos que, por ejemplo, San Juan Wolf es un gigante que tiene la fruta gigantadora, y por eso es tan grande. O sea, se exponencia, ¿vale? El tema de hacerse gigante, no se queda nulo. Entonces, Loki, que ya es un gigante, si tiene una zona mitológica de un gigante de fuego, pues se va a hacer aún más gigante que los propios gigantes, ¿vale? Nakamas. Y eso, juntado a que es una mala bestia de fuego, posiblemente con una espada llameante, como el Surtur de la mitología nórdica, pues claro, tengo vos tú a parar eso. Por eso necesitaron a todos los guerreros de Elbaf para retenerle y atarle con cadenas de Kairoseki, posiblemente, para que estuviera ahí nerfeadísimo. Y por eso Hyruddin menciona que con la mera, mera Nomi, la Akuma Nomi del fuego, podría ser el rey, porque podría derrotar a Loki. Yo creo que ese va a ser un poco el tema principal que vamos a tener por Elbaf, y con esto, bueno, pues creo que os he podido intentar explicar un poco por dónde creo que van a ir los tiros, ¿no? Akuma Nomi de Loki, Loki como guiño a la mitología nórdica, al verdadero Loki, que es quien trae el Ragnarok, quien trae toda la destrucción y todo da comienzo por una destrucción de las cadenas de Loki, que estamos a un capítulo o a dos de que Luffy lo haga. Hyruddin, que va a ser el legítimo heredero al trono y que va a conseguir ser el rey de Elbaf al final de este arco, en una gran batalla posiblemente contra Loki. La Akuma Nomi de Loki y por qué esta es, aparte de tan destructiva, la que le hace creer que es el dios del sol, pues porque literalmente es casi un sol, el puto Loki modo Surtur. Y bueno, como datito extra, ¿vale? El Surtur normalmente suele estar dibujado con un casco de cuernos que tienen una forma que recuerdan bastante, de hecho, al casco que tiene actualmente Loki, que son como cuernos que van para adelante. Así que bueno, Nakamas, lo vamos a dejar por aquí de momento, pero yo creo que se metió una buena chapa de mitología nórdica y mezclada con One Piece, que espero que os haya gustado mucho. Me encantaría que me dierais vuestro feedback en los comentarios, por supuestísimo, Nakamas. Y dicho esto, que os suscribáis si todavía no lo estáis para ayudar a Tito Quinto a seguir creciendo, porque es lo que hay que hacer, Nakamas. Hay que ir a por esos 200.000 Nakamas y está en vuestras manos. Así que suscribiros para que siga habiendo más teorías de estas Nakamas. Muchísimas gracias por todo, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!